Bueno, aquí estamos con dos motores 225 El mismo 300, el mismo 250 Cambia la computadora Sacándole el aceite de la patica Mira como está Pues aquí estamos mi gente, vamos para allá Vamos a cargar la pata Coja aquí capitán Vamos a cargar la pata aquí Para que los muchachos vean Lo que es bueno Lo que es bueno Egg stack Vamos a cargar la patica Ya está bueno ya de dar De dar, como se llama eso, bombazo Ahora está bueno ya Ahora el bombazo lo vamos a dar aquí, mira Lo vamos a dar aquí y vamos a rascar Miren esto que rico Bueno, vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí Vamos a velarlo a que A que llene Y como siempre digo Partes originales Este tanque Es de aceite De Suzuki Solamente el extra Así que aquí no se echa más nada Yamaha y Mercury Lo hacemos a bomba con la mano Pero esto Ya lo hacemos aquí ya No ve que las patas de los 350 Llevan un galón de aceite Llevan un galón Y si llevan un galón No vamos a darle bomba por un galón No Aire por ir para allá Que el aire es que empuja el aceite Bueno, aquí vamos con el aceite El aceite está súper clarito Estas son las primeras 20 horas de este motor Primeras 20 horas Primer mantenimiento De estos 225 Que están nuevecitos Mi gente No se ahorren dinero en los aceites Compren el galoncito de aceite Me llaman a mí Yo se los vendo Pero no Echen aceite de otro tipo Que no sea el aceite Que yo recomienda Que estos aceites Están diseñados Como siempre digo Para la corrosión Con distintos aditamentos Para la alta fricción Y la corrosión Dime capitán Dímelo Deja que se le escurra ahí Deja que se le escurra Suzuki usa 1040 nada más Yamaha usa 1030, 1040 Mercury 1030, 1040 2050, 2040, 2550 Depende del motor que yo te hagan Si tú lo hacen para correr O para langostear Oíste Pero estos motores Estos son motores de trabajo Esto es un suelo de aceite Y se acabó Ya, ya Que el perro lambiando No engorda Pero se mantiene Echale el otro galoncito Aquí está Vamos Como manda la ley Aceitico X-Star Ahí vamos ya Con el segundo motorcito Vamos a sacarle El aceite de la pata Del otro motor Miren eso Parece aceite cocinar Que transparente está eso Especial No En Oscar León Crias En bueno vamos para la otra pata ya, vamos para la otra pata que lo que le queda a esto es nada dale capitán arranca esto nada más que es para para que el filtro cargue para enseñarles la medida del aceite donde queda y si se le sube mucho el nivel de aceite entonces el motor tiene su problema, apaga arranca el otro bueno ya con esto ya terminamos ya, le hicimos el cambio de aceite de los dos motores de la pata y del motor y esto queda listo para las próximas 100 horas estas fueron las primeras 20 horas, llámame 786-635-8112 yo te hago los mantenimientos le cambiamos los sin anodos le hacemos todo lo que haya que hacer saludos a todos y ! ! ! Gracias por ver el video.